¿Qué es el Mahalo Tours? Bueno, Mahalo Tours, en realidad Mahalo significa increíble, es lo que queremos nosotras, poder ofrecer a las personas la oportunidad de vivir una experiencia increíble, como lo dice el nombre, el nombre está en hawaiano, y esa idea, que las personas vivan algo diferente, experiencias únicas, increíbles, como el nombre lo dice. ¿Qué es el Mahalo Tours? Bueno, te voy a hablar un poco de lo que es el carnaval, bueno, los feriados carnavaleros en Arica, queremos que las personas aprovechen ese tiempo de descanso que tienen y puedan conocer un poco de lo que es Arica, que puedan pasar, no sé, a orillas del mar, se los lleva a las cuevas de Anzota, hacen un tour náutico, a distintas playas, Chinchorro, Laucho, Alacrán, Corazones, a las playas de los lobos marinos, cosas que puedan conocer un poco más allá. Incluiría lo que es el hospedaje en un hotel tres estrellas que está al frente de la playa, para que sea más accesible para las personas, la alimentación, los almuerzos, los desayunos, también se les da un refrigerio a bordo, y también incluye lo que son los guías, obviamente, el servicio de primeros auxilios y el transporte, tanto ida y vuelta como el transporte interno allá, para todos los paseos. Bueno, un feriado largo aprovechando los carnavales y está denominado o llamado el Más Churro Carnaval de Tarija 2019, ¿no? Este paquete es muy completo, tiene todas las comodidades, las facilidades para a gusto del cliente, a gusto de nuestros pasajeros, que es lo que el pasajero quiere, ¿no? El paquete de Churro Carnaval Tarija 2019 está incluido, bueno, lo que es el transporte, transporte de ida y vuelta, transporte en los recorridos ya cuando estemos en Tarija, alimentación, hospedajes, el hospedaje en hotel tres estrellas, y todas las visitas, ¿no? El Mahalo Tour se compromete a ofrecer un servicio de calidad y un buen servicio en realidad a todas las personas. Bueno, entonces los invitamos a todos a que puedan viajar con nosotros, puedan realizar estos tours, los paseos, que puedan conocer un poco más del Churro Carnaval de Tarija y también Arica, que son dos opciones que tenemos para diferentes gustos. Estamos ubicados en la calle Batallón Colorados, en el edificio Batallón Colorados, en el piso 2, en la oficina 201.